Hola a todos, yo soy Marta Piquero y estamos en Time Just con Carlos y Antonio de Sober, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, lo hago de reportero ahora. Lo primero, enhorabuena por vuestro último disco, Elegía, ¿qué tal está siendo la acogida? Bueno, pues la verdad que estamos entusiasmados porque ayer mismo por la tarde salieron las listas de venta, está el número 2 y como número 1 está Halloween, o sea que la cabeza de la lista es rock, es heavy, es contundencia y eso también nos anima mucho a ver el panorama nacional de una manera más positiva. ¿Y cómo definiríais el disco? Bueno, es un disco que se ha grabado tras 5 años del anterior, entonces es un disco mucho más trabajado, más maduro, un disco bastante íntimo también, quizás recuerde a los primeros discos de Sober que eran más oscuros, ¿no? Pero bueno, la verdad es que también tiene canciones esperanzadoras, o sea, no es un disco para morirse, ¿no? Pero, no sé, estamos contentísimos con el resultado, con la producción, con las letras, con el diseño, con el arte. La verdad es que es un poco el resumen, ¿no? O sea, para nosotros es nuestro nuevo niño, ¿no? Entonces todo está bien. Y el primer single que publicasteis antes de sacar el disco fue Mi Heroína, ¿por qué elegisteis esta canción? Bueno, Mi Heroína de alguna manera representaba un poco el concepto del disco, ese momento más épico que también tiene ese estribillo de Mi Heroína que tiene tanto sentimiento, tiene mucho trasfondo la letra, ¿no? Creo que es una letra que la propia imagen, la Venus de Willendorf, te evoca a eso, ¿no? A Mi Heroína, a las madres, a la fertilidad, a ese primer amor. Y creo que de alguna forma también computa musicalmente todos los estilos o toda la parte del rock que le gusta tener a Sober, ¿no? La parte de la contundencia del inicio, pero también la parte melódica que puede tener el estribillo o la parte central que yo creo que es más instrumental, un poco más progresiva. Y creo que definía muy bien, en cuatro minutos y medio, definía muy bien lo que la gente se podía encontrar dentro del disco, ¿no? Entonces fue una lección yo creo que bastante buena porque tuvimos la ocasión hace bien poquito este fin de semana de tocarla en directo y el público también la ha captado de esa manera, entonces es algo muy, muy bueno. Sí, bueno, ahora después también os preguntaré por ese concierto, pero ¿cuál diríais que es vuestra canción favorita del disco? Hombre, he dicho que cada uno tiene una, ¿no? Yo creo que a mí en particular hay una canción que me gusta por la agresividad que tiene y... Y por el riff y tal, que se da y plomo, a mí creo que es una canción que ha quedado perfecta, ¿no? Ideal, ¿no? Todas han quedado muy bien, han quedado... Cada uno es que tenemos una en concreto, ¿no? Yo soy más sensibil, bueno, yo tengo el Eclipse, es una de mis canciones preferidas. Quizá también porque tiene ese medio tiempo y esa canción, digamos, un poco más emotiva, tiene ese sentimiento más desgarrador y luego también, como hicimos la versión a piano con La Bienquerida, pues al final también coge las dos dimensiones y me parece una canción como muy amplia, ¿no? A todos los niveles. Sí, justamente os iba a preguntar por esa colaboración con... Sí, yo creo que era lanzando tu pregunta, lo siento. Nada. Justamente la colaboración con La Bienquerida. ¿Cómo surgió esta colaboración? Bueno, pues, ¿sabes qué pasa? Que nosotros en Sober nunca hemos hecho una colaboración dentro de un disco. Siempre eran, pues, más en directo. Entonces, a la hora de plasmarlo en un disco buscábamos que, bueno, que no fuese tan obvio, ¿no? El decir, oye, vamos a buscar un cantante o una cantante que tenga esa potencia vocal, que tenga esa fuerza, sino justo fue lo contrario. Fue intentar buscar la sensibilidad, esa parte, digamos, mucho más sensorial que pueda llegar a tener Ana, La Bienquerida, ¿no? Entonces, como esa amiga mía se lo propuse y de una manera, la verdad, que muy sincera, me dijo, probamos, y si queda bien, pues adelante, y si no, pues no pasa nada, somos amigos, comemos y ya está, ¿no? Y la verdad que nos pusimos en el estudio a hacer una prueba y empezó a fluir. Había, la verdad, que una química, las dos voces empastaban perfectas. Como es una canción que tiene como un diálogo interno, al final esas dos voces como que se van contestando la una a la otra y en el estribillo empastan las dos a la vez. Yo creo que ha quedado una versión que mucha gente ya está empezando a destacar, ¿no? Dentro del disco parece un bonus track que está al final, pero al final va a ser una canción que yo creo que vamos a tocar mucho en directo. También he visto que en la edición en físico, tanto en el CD como en el vinilo, habéis incluido como un libro. ¿Qué viene dentro de ese libro? Bueno, pues es un libro, bueno, es un libro, es un... Lo que antes era lo que es el libreto del CD. Lo hemos querido hacer en versión lo más lujoso posible para que la gente, pues, ya que se acerque a comprar un disco, que hoy en día es complicado, tenga una edición de lujo, ¿no? Con tapadura y, ¿no? Y está lleno de ilustraciones de, bueno, de la hija de Carlos, que es la que ha hecho la portada, contraportada. Y la verdad es que, pues, es muy íntimo porque ellos han trabajado juntos a la hora de hacer las ilustraciones con las letras de Carlos. Al ser su hija, pues, el trabajo es íntimo, ¿no? Con lo cual es un disco muy especial, ¿no? Y cada ilustración tiene un significado, ¿no? Supongo que habrá gente que los vea, o sea, que los vea de varias formas, ¿no? Como todo tipo de arte, ¿no? Pero, bueno, es un formato, como te decía antes, que nunca habíamos lanzado tan extenso y con tanto detalle. Y, como acabas de decir, los diseños los hizo tu hija, Carlos. ¿Cómo fue trabajar con ello? Pues, la verdad que bien, porque ahí el que mandaba era yo. No, no, no. Fuera broma. Ahí, ¿sabes qué pasa? Que ocurrió de una manera muy, yo iba a decir, espontánea, porque realmente no era el concepto de la portada, la va a hacer, sino cuando empecé a pensar un poco en el concepto del disco, la oscuridad que estaba cogiendo. Muchas de las canciones como Elegía, que hacían, un poco evocaban a ese momento, digamos, más lúgubre, más oscuro, a la parte más íntima, digamos, de Sober, pues, el cuervo, yo creo que significaba un poco, mitológicamente, siempre ha sido la muerte, siempre ha sido esa parte un poco más oscura, y le dije, oye, prueba a dibujar un cuervo, a ver qué tal, ¿no? Y ella, su cuenta y riesgo, hizo el cuervo de la portada. Entonces yo ya me quedé, con el primer dibujo me quedé fascinado, y a partir de ahí, pues ya fue el decir, oye, y si empezamos a buscar detalles cada canción que tenga un concepto, que si la canción del Día de la Liberación habla de eso, de liberarse, ¿por qué no buscamos? Y ella y yo íbamos buscando esas imágenes que se acercaban a la letra y al significado que se le quería dar. Entonces al final se encargó hasta de, las letras están hechas a mano, a pluma, que ves las imperfecciones, ves un poco todo para buscar un poco el concepto global del disco, y que al final fuese todo orgánico, todo lo que tanto la música, que sale de nuestro corazón, hasta la pintura, ¿no?, que es acuarela, y que tiene esa parte viva, ¿no?, del diseño. Entonces era como un pedacito de nosotros puesto ahí para que la gente lo disfrutase. Entonces fue muy, muy fácil de trabajar. También, como habéis dicho al principio, han pasado cinco años desde vuestro último disco. ¿A qué se debe este parón tan largo? En realidad no era un parón, porque hicimos entre medias la Sinfonía del Paradiso, y nos llevó mucho tiempo. La verdad es que fue un trabajo muy ambicioso, en el que tuvimos que regrabar Paradiso con una orquesta. Fue, ahora mirándolo así un poco de lejos, una aventura, ¿no? Y la gira nos llevó a muchos sitios, ¿no?, y trabajar con muchas orquestas nacionales. Y todo ese tiempo, pues pasaron, vamos, han pasado todos esos años y hasta que no hemos visto que había un disco que me decía la pena salir, no hemos publicado este, ¿no? Yo creo que si no tienes nada que ofrecer, es mejor no ofrecer, pero cuando lo tienes listo, hay que sacarlo, ¿no? ¿Y cómo os ha afectado la pandemia? Bueno, pues en lo personal, pues yo creo que como todo el mundo, ¿no? Hemos vivido unos momentos bastante, bastante duros. En lo profesional, pues aún más, porque nuestra profesión al fin y al cabo es salir a tocar, encontrarnos con gente, hacer conciertos en salas, quizás más multitudinarios. Al final, yo creo que nuestra profesión ha sido la más dañada, ¿no?, de prácticamente de todas. Porque además era una cosa que era, entre comillas, y cara para muchos, prescindible. Cuando tú en casa, cuando estabas en la pandemia, lo único que hacías era oír música y ver cine, ¿no? Entonces dices, hostia, pues yo no lo veo tan prescindible, yo lo veo imprescindible. Que la música hubiese seguido de alguna manera haciendo shows, aunque sea en plan televisión, no sé, buscar otro tipo de misión, ¿no? Pero bueno, a la cultura se la dio un golpe muy fuerte y lo hemos vivido de una manera negativa, por supuesto. Lo que pasa es que rápidamente somos un poco así, ¿no? Le dimos la vuelta y dijimos, pues vamos a aprovechar todo este tiempo en meternos al estudio y grabar el disco, hacer el tema de la portada. Tengo que decir que la pandemia nos ha ayudado mucho porque quizá una portada o una edición en vinilo que se tarda tres meses en fabricar no nos hubiese dado tiempo. Porque las compañías, en cuanto llevas el disco, a veces lo quieres sacar rápido y... No, es que esto tarda mucho tiempo, ¿no? Es que tal... Entonces esto nos ha dado por lo menos margen a poder ponerle más mimo al disco, ¿no? Entonces le hemos dado la vuelta e intentado sacar lo positivo de ella, pero bueno, ha sido un momento muy traumático a todos los niveles, ¿no? Y como habéis dicho antes también, la semana pasada hicisteis un concierto aquí en Madrid. ¿Qué tal fue la experiencia? Hombre, fue increíble nada más y muy, no sé cómo decirlo, estábamos súper nerviosos por hacerlo porque hacía un año justo que habíamos hecho un concierto más o menos, un año, ¿no? Sí, justo, un año. Y fue súper emocionante, ¿no? Porque verte en el escenario, ver a la gente abajo, cantar las canciones, canciones nuevas, todos los singles, nosotros dándolo todo. La verdad es que cuando nos bajamos del escenario lo dijimos, era como si nos hubiésemos bajado del día anterior, de otra gira, ¿no? O sea, fue mágico ese día. Y bueno, ya para terminar, después de tantos años en la música, ¿cuál diríais que es el secreto para mantenerse y poder vivir de ello? Hombre, secretos no hay ninguno. Tengo que decir que al final es un cúmulo de consecuencias. El hecho de, bueno, pues de un día cuando te propones hacer un estilo musical, que es el que más te gusta, conectas con el público y luego ser fiel y ser respetuoso con lo que haces, ¿no? Yo creo que tenemos un club de fans que es muy grande, muy amplio, pero sobre todo es muy respetuoso con la banda. Y entonces cuando te pones a componer un disco o a preparar lo que sea, hasta un videoclip, cualquier cosa, siempre piensas en, oye, que esto a nuestra gente le tiene que gustar, ¿no? Es como ese punto, digamos, esa línea que te marcas para decir, tenemos que estar de ahí para arriba. Entonces somos muy exigentes con nuestro trabajo. Y eso significa que cuando sale un disco hemos cuidado todo el detalle, no hemos dejado nada al azar y pienso que eso la gente lo valora y la constancia, ¿no? Y la perseverancia a la hora de hacer directos o a la hora de tener, ya te digo, una carrera intachable. Yo creo que Sober, cuando se toma ese parón en el 2004-2005, fue lo más sincero que pudo hacer, porque en ese momento la banda no estaba al 100% y dijo, pues para no estar al 100% lo dejamos aquí y volvemos cuando estemos con la maquinaria y con las pilas cargadas, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido, ¿no? La sinceridad con uno mismo yo creo que también se refleja y lo ve el público. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Time Just.